Pues aquí chicos, otra vez en este jueves, caliente, oigan, caliente y húmedo, húmedo, esta temporada de lluvia, no es por mi playera, es por la temporada de lluvia. No, 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 pero esta playera de una vez se los digo, ya tenemos nuestra secta bucuniana. Pero la única miembro soy yo. ¿Cómo? Sí, es que solo yo me lo puedo atascar. No, porque de ahí... Iba a decir, yo le iba a decir, solo yo me puedo atascar, no, solo yo me puedo acercar a mi pastor, pero bueno, está bien. Y relativo, porque si no, pues imagínate lo que pasaría. Ok, ya tenemos nuestra secta. Casi nada me faltará. ¿Bicuniana? Está bien bonita. Esta es la del disco de Todos Somos Más. Ah, mira. El que grabó con muchos intérpretes que le grabaron, que estaba Luis Fonsi, está en ese disco, Mon Laferte, está Enanitos Verdes, un disco de muchos intérpretes, o sea, muchos cantantes cantando las canciones de Marco Antiochulis. Algunos de ellos estuvieron en sus conciertos aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México. Sí, 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 exactamente. Bueno, pues la playera que venía con ese disco y yo quiero que me la autografié por aquí así, varias veces, ¿no? Pero voy a dar un saludo. Ay, qué abusiva, qué abusiva. No, no, no. Bueno, pero empecemos con las... ¿El tema de hoy son, Claude? Son las mentiras. Oigan, este tema a mí me parece bien interesante porque lo vemos todos los días, lo vamos a seguir viendo todos los días, de cómo mienten los famosos, ¿no? Te dicen una cosa... ¡No, no, no! Oye, ¿pero qué andas con fulano de tal? ¡No, no es cierto! ¡Es mi amigo! ¡Es mi compadre! ¡Es mi pluh! Y al poquito tiempo, ¿qué pasó? Nació el niño. ¡Ay, sí! Y así de rapidito. Y nace el niño. Oye, hablando de eso, porque Michelle Rennon, la actriz esta que es tan bonita, ¿verdad? Muy bonita. Hizo en el 2017 la telenovela esta, Las hijas de la luna. De Nicandro Díaz. Exactamente, con Danilo Carrera. Muy guapo él. Muy guapo. Y empieza a ver una química galopante, pero así, pero que se salía de la pantalla y decía, ¡Ay, güey! ¿Y por qué decía, ay, güey? ¿Por qué? Porque él tenía una pareja y porque Michelle tenía una pareja. Estaba casada, de hecho. Joshua, andaba con el actor este Joshua, ¿qué es? Alvarado. Y empiezan así los rumores y empiezan a preguntarles. Empiezan a combustión, porque había lo que química, había combustión. Sí, exacto. Eso lo aprendí. Oye, Danilo Carrera, de hecho, va a la boda de Michelle, porque ya ves que todo fue apurado, ¿no? Todo lo de la boda de Michelle fue así como de, ¡ya, ya, ya! Y él, todavía declarando que qué maravilla, que qué felicidad, que su amiga, que la chingada. Y, obviamente, ella diciendo de su boda que, por favor, que era una experiencia maravillosa, que se la aventaran todos y todo el rollo. Oye, así de rápido, no, porque fue en 2018, así de rápido, ahora en junio de 2019, ya son pareja. Pero no eran, ¿verdad? Ya se habían dicho que no. Que eran súper amigos. Fíjate. Y entonces tú vas con Michelle, oye, pero es que, Danilo, no, hay una amistad maravillosa entre nosotros. ¡No! ¡No! Bueno, el cuarto para el ratito ya son pareja. Ya era. Y entonces, en este finales de junio de 2019, ya se toman fotos juntos, ya declararon que sí, que les ganó la amistad y que de la amistad pasaron a total. Oye, le decía, es mi superamigo. Y tú le decía, pues, con razón trae los calzones arriba del pantalón. ¡Qué mal chiste! Perdón, pésimo. Pero es que así estaba Superman, trae de sí. A Superman, claro. Bueno, pues, bueno, hace bonita pareja. Sí, ¿no? Muy guapos los dos. De hecho, pues, se manejó muy cañón lo del chisme de Stan y Sherry, ¿no? Porque, este, pues... Sí, pero acaba de tener un bebito precioso. Precioso y luego se vino el divorcio y... Bueno, pero pues así son los artistas. O sea, mienten con una facilidad que no mames. La gente en general miente con mucha facilidad. Claro, pero es que ellos mienten ante una cámara que nos lleva muchos millones. Pero si ya saben, pero, a ver, ¿para qué mienten si ya saben que van a tener que aceptar que al mes y medio ya la amistad se convirtió en otra cosa? Sí, sí. Y no nos estamos chupando el dedo nadie, ¿no? Claro. Pasa lo mismo con lo de Bisoño, ¿no? Bueno, sale una revista, puta madre, no sé qué, no sé cuánto. Que se divorcie a Bisoño, que con Cristina Riva Palacio y que los motivos son tales y cuales y todo. Y entonces todo el mundo se sentaba todos los días esperando a que Bisoño hablara, ¿no? Y Bisoño, ¿no te encuentro el tsunami aquí? ¡Pah! ¡Tatatata! Y era así. Y no decía nada. Entonces decíamos, lo que hay que pensar es que es una mentira, la revista miente. ¿Ok? La revista miente. Exactamente a la semana siguiente o a las dos semanas se viene el Día de las Madres. Y ahí sí Bisoño aprovecha y entonces saca un videíto familiar donde está con Cristina, donde está con su hija Micaela que me encanta, qué barba esa niña. Está preciosa esa niña. Pero déjalo preciosa. Esa niña si va a ser artista o va a ser algo. Porque tiene una personalidad increíble, la escuincle. Bueno, se parece a Bisoño, pero es simpática. ¿Ok? No es simpática. Y de pronto, pues entonces es el arreglo floral que Bisoño le da a Cristina. Y hay una parte en el video en la que obviamente hace un paneo, quién, no sé, la cámara. Y entonces Cristina sale así. Y entonces, ay, pues ya se acabó el chisme. No, no se van a divorciar, no sé qué, no sé cuánto. Y luego viene y retumba otra revista que saca un video de Bisoño del cual pues ya se ha hablado mucho en un antro gay besándose con un cuate. Y dice, sí, ok. Bueno, ¿sabes cuál es una mentira muy, muy que...? A mí el potrillo me cae muy bien. Mucho muy bien. ¿Qué tiene que ver el potrillo con el potrillo? No, no, es que va muy parecido a eso. Ah, ok. Saca una foto, por decirte, que todo mundo está viendo o está en una presentación y se cae porque tomó mucho. Está borracho. Y de repente sale el potrillo diciendo, o su hijo diciendo, mi papá no toma. No toma, sí. ¿Con juntos tan idiotas o con...? A eso me refería, algo parecido. Y entonces viene lo de Bisoño, viene esto, viene el otro y obviamente pues se tiene que sentar a dar explicaciones de que sí se divorcia. Y al final de cuentas, pues Bisoño sí se va a divorciar, no sabemos las razones exactas por las cuales o los motivos. Yo sí me los imagino todos. ¡Ay, bueno! Me imagino todo el numerito, todo el numerito. Pero bueno, así fue. Y entonces, pero a lo que yo voy, si el mismo Bisoño ha estado de este lado cuestionándose por qué la gente miente y por qué no habla y por qué no esto, pues yo pienso que cuando en un, en el dado caso, tú, la Boris o yo, que hubiera un escándalo, yo sí de plano, wey, agarro y en mi espacio, que es mi espacio, al minuto contesto. No me espero a que haya más especulación porque pues aquí ya está, el chisme se deformó, ya hay una victimaria, ya hay una bruja que hasta lo avienta para que choque la semana, ¿qué? En el fin de semana y todo ese rollo. Yo no me meto, no sé, toda la gente habla mal de esta niña, la vigorra que el otro día quise... No, como me reí con tu error, la verdad, me reí muchísimo. No, pero es que entiende, en el contexto que yo estaba hablando, yo era vigorra. Yo las estaba viendo en medio de un ataque de risa. Pero me traicionó y dije, bizoña. Sí, sí, sí. Y toda la gente piensa, ay, qué bárbada, Claudia. No, 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 se nota que es un error. No, no, se nota que es un error, claro. Verdad que se nota que es un error, así, no un error. Pero si yo me equivoco a cada rato, no dije yo, ¿cómo dije? Lupito Llivera. Pues se vale, ¿no? Se vale. Braquilla Camontes, a ver, yo me equivoco cada rato. Se vale, ¿no? Pero bueno. Otro, yo creo que de los casos, híjole, sí o no, Lupis. El de Irina Baeva y Gabriel Soto. Ok. Se casa Gabriel Soto, finalmente, después de muchos años de noviazgo, se casa Gabriel Soto con Geraldine Bastel. Ok. Tienen dos niños. Ok. Entonces empiezan a hacer una telenovela, porque aquí yo no sé qué les pasa, que se marean con las historias, estos babosos, ¿no? Entonces la creen y entonces siguen. Mientras tengan los reflectores, ahí están en la pendeja, ¿no? No se conectan, ¿no? Con la realidad. Y entonces, pues, se enamoran en la telenovela magistral. Sí, buenísima. De vino el amor. Vino el amor. Y qué tal que vino, ¿no? Y entonces, otra parejita que ves, hay una química que dices. Que sí se les notaba. Que se les notaba. Sí se les notaba. Pero no. Y entonces, por su lado, empieza Soto con su problema con Marjorie, que la cargó. Ay, que. Y le agarró la nada. Es que también te voy a decir que, mira, Gabriel Soto me cae muy bien. Es una labor muy bonita con los chavos que boxean y labor social. Tú está padre. Él es una buena persona. Él es una buena persona. Pero tendría que tener a alguien que... Él tiene un coach de actuación que lo acompaña muchas veces. Debería tener uno también que lo asesore en lo que va a decir. O sea. Del corazón. Porque te acuerdas cuando dijo en el programa de Shani que el amor de mi vida, estando con Geraldine, es Marta Julia. Marta Julia. Bueno, y aquí también. ¡Vamos a la playa! Y vamos a jugar a los caballitos. Y se lleva de las pompas a Marjorie de Sousa. Pero si ahí estaba Carlitos Espejero. No sé. Me da igual. No sé quién era el elenco. Pero había otro. O sea. ¿Por qué tenías que cargarla a ella? Sí, exacto. Bueno, y entonces esto es lo que genera, aparentemente, un distanciamiento entre Geraldine y Gabriel Sousa. Y Gabriel, claro. Que acababan de casarse. Hoy tenían meses. Sí, sí. Cuando empieza este bobete a involucrarse con Irina. Vaya, que es de armas tomar, ¿no? Pues es rusa y los rusos acuates están, pero con la bomba todas están seco. Y aquí los es mío. Son de armas tomar, pues ahí tienen invadido todo el mundo. Y entonces empieza el conflicto. No, no, no. Somos amigos. Somos amigos. Amigos. ¿No? Y tú así. Ay, no sé si lo pueda decir. ¿Sí lo podemos decir? No. Pues no sé. Es que no sé qué. Bueno. Es que no sé. Bueno. O sea, yo no sé, Claudia. Si quieres me salgo y la dices tú sola. Ay, a ver. ¿Qué vas a decir? A ver cómo lo digo para no meter. ¿Qué vas a decir? Para no meter problemas. Ok. Y entonces yo les platico. El gordo y la flaca. Sí, que no salga de aquí. Que no salga de aquí. Y si sale de aquí nomás pongan de historia en historia. Por favor. Y el link. De historia en historia, por favor. Ok. Entonces, el gordo y la flaca, un programa de chismes, capta a Gabriel Soto, cuando andaba de amiguis a amiguis con Irina. Amiguis. Entrando al edificio donde vive Irina Baez. Ahí en el encuentro. Ay, cómo no sabes. Ay, pero no me... Es que no sé cómo decirlo. Yo estoy subiendo ya. Pues di... No sé, Claudia. A ver, yo te hago airecito. A ver, yo te hago airecito. Me la voy a aventar, ¿eh? Ok. It's the name of God. ¿No todos tenemos conocimiento? Ay, pues yo sí, ahorita voy al baño, yo ahorita regreso. De que Gabriel iba a ese edificio. Sí, sí, teníamos conocimiento. Pero... Vieran ustedes que sí. Pero era imposible que nosotros reveláramos... No, pues no. Nada. No nos correspondía. ¿Y cómo nos quedábamos? No hay que decir nada. No nos dijimos nada. Hasta que el gordo y la flaca no se comodieron con eso. Pues los vieron. Los vieron, los siguieron. Pero yo creo que nosotros debemos haber visto que te gusta tres meses antes, ¿no? Tres meses antes, ya... Ya todo el... Sí, el numerito. Ya todo el numerito. El tinglado. El tingladito conocemos, pero bueno. Está bien. Porque les voy a decir algo, ¿eh? Neta. Uno como periodista, lo digo por mí, por Rupis, por Boris, que las tres trabajamos juntas y nos conocemos. ¿De veras somos capaces de perder una exclusiva? Sí, claro, claro. Cuando no va por ahí. Pues sí, sí, sí. Y la dejamos ir. La verdad es que sí, sí. La verdad es que sí. La dejamos ir, Caño. Bueno, sí, la dejamos ir, ¿no? Y bueno, y el gordo y la flaca... Pues es que era una información muy sensible. A ver, Gabriel todavía estaba con Geraldine. Ellos tienen hijos, estaban casados. No se había hecho público. ¿Qué necesidad había de decir, híjole, pues los vimos en el elevador subiendo y no precisamente un piso? Que hasta subía uno arriba del otro. No es cierto. Es un decir. Pero no podíamos decir eso. ¡No me voy! Que mejor tú te vas. ¡Ya voy! Bueno, pues así fue, ¿no? Y entonces, sí, lo que dice Lupis tiene mucha razón. Hay gente que lo dice y que de pronto no le importa que ocasionar un broncón. Pero neta, nosotros... Chitón, calladitas. Claro, claro. Luego, pues hubo un medio... Sí. Que... Sí, ya. Es claro. Nos agarraron, punto. El gordo y la flaca. El menos indicado, güey. Porque hubiera sido un medio de acá y todo ese rollo, pero hubiera estado más rica la exposición de la nota, ¿no? Pero bueno. Este... Y entonces sale y pues ya se ve, ¿no? Y siguen... Y siguen, y siguen, y siguen diciendo que son amigos. Amigos y solamente amigos. Casi dice una canción, ¿verdad? Amigos y solamente amigos. Bueno, ok, bueno, está bien. ¡Uy! ¿Y ya después? Y siguen mintiendo. Y entonces estos babotas se van a una calle de... De Berlíjica. Sí. Y los captan. Otro programa. Que se llama La Sopa. Suelta la Sopa. Suelta la Sopa, yo creo. Los captan de la manita. Claro. Y todavía van a decir que son amigos y que andan por ahí. Sí, ese ya es como mucha necedad. Oye, que andan bien lejos, ¿no? Sí, sí, es mucha necedad, sí. No, ya. Y entonces obviamente ellos dijeron, ok, sí, ya tenemos que... Pues hay que decir ya. Esta niña, Irina Baeva, tenía un novio cuando estuvo en la telenovela con Gabriel Soto. Ah, vale. Cuando menos, ella cuando empezó a sentir esa química galopante... Sí, sí, qué barba. ...agarró y pues ella dijo... No, yo creo que Gabriel le ha de haber dicho ¡Truénalo! O sea, porque ya ven que los hombres son los primeros de ¡Truénalo! Pues claro, claro. Oye, pero tú y tu mujer pues aquí es igual, ¿no? Yo también siento feo, ¿no? No, pero mi mujer y yo ya no estamos durmiendo juntos, es por los niños... Así es típico. Así seguro fue el chisme, ¿no? Y entonces así se dio. Obviamente, después de la telenovela, hacen una obra de teatro juntos que se llama ¡Ah, qué cierto! Cuando los hombres aman a las cabronas. Así es cierto. ¿Qué es título más chingón? ¡Neta! Cuando los hombres aman a las cabronas. ¿Y qué crees? Yo creo que es Geraldine... Ahí dicen ahí, claro. No, yo... Geraldine un día que fue y que estuvo ahí sentada viendo la obra, dijo, ya perdí. Ah, es que Geraldine declaró que le preguntó a alguien si había algo y algo así, ¿no? ¿Pasó? Geraldine, por otro lado, luego ya supimos en el video, Geraldine lo que vivió. O sea, todo lo que vivió. Ah, que tenía el bullying y todo, que la acosaba. Sí, que Irina le hacía bullying y le mandaba fotos. Todo esto, mientras ellos se veían en ese departamento, en ese edificio, todo esto hacía Irina. Sí. Pero ellos seguían juntos. ¿Por qué? Porque Geraldine iba con Gabriel y le decía, oye, ya dime. Oye, cuando las mujeres les damos chance a los hombres, ¿por qué chingados no son leales? Ok, cabrón. Pues nunca sabes lo que pasa. No, no, no. Mira, yo con los... Te juro, tengo una amiga, le dan unas fotos de su marido, cabrón, en un bar. Ya, ¿qué más? Aquí está la foto. Estabas en un bar tomando una copa. A ver, Carlos. Pero estaba con otra persona. Claro. Ah, bueno. A ver, Carlos. No, porque era, era, y los hombres te dicen, estás loca, todo te lo imaginas. Ah, sí, sí, sí. Es el pinche clásico. Sí, sí, es cierto. Estás loca, todo te lo imaginas. Bueno, ok. Como secta. Esa es un secta. Como secta. ¿Y en qué sabrón? No, nada, que tienes una amiga que le enseñaron las fotos de su... Y entonces agarra mi amiga, mi amiga Clara, que tanto la quiero, y le dice, Carlos, ya no mames, cabrón. O sea, no, sí, ya no mames. Aquí están las pruebas. Foto. Te juro por Dios, el muy pinche cílico agarra a ver la foto, es que le piensan. ¿Qué dijo no soy yo? La tienen toda arreglada, cabrón. Yo creo que leen un libro que no hemos leído las mujeres. ¿Pero qué dijo? Sí, cabrón, de tácticas, ¿no? De salida, de urgente, ¿no? Y entonces agarra y dice, ese no soy yo. Ah, qué maravilla. Pero eso es como un milenario. Ese no soy yo. Desde el baguerrotipo se inventó, o sea, no soy yo. Y ahora no soy yo y de ahí no lo saco. No lo saco, claro. Ahí saben que hasta que se divorció. Te acuerdas la foto de Raúl Salinas que salía en un yate con, se llamaba Sandra, no sé qué, que venía encima de él. Y él dijo, eso no es un fotomontaje. Entonces yo, si fotomontaje, porque la chava está montada en ti, pero obvio que no era un fotomontaje, pero claro que todo el mundo lo niega, claro que no. Bueno, yo hasta un pinche libro hice, cabrón. No, bueno. Cuando tu príncipe se convierte en sapos que ya me tenía hasta la madre y todo. Pero bueno, y entonces te digo que volviendo a lo de Geraldine, Geraldine obviamente está sin decirnoslo, porque no teníamos por qué saberlo, ella viviendo un bullying por parte de Irina. Sí, 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 sí. Pero bueno, al final de cuentas, oye Gabriel, que no somos muy amigos, oye Irina, no para nada, nuestra amistad es inquebrantable. Inquebrantable, claro. Y la chingada, toda la... Yo cuando era joven, ¿sabes cómo nos manejábamos? Si no nos queríamos decir novios, amiguito cariñoso, ahí nos hagamos... Sí, ya por Dios. ¡Mensos! ¿No? Ok. Pues con todo y todo te digo que cuando los agarran allá en esa calle de Beverly Hills, ríete. No, seguro sí. Pues dijeron, puta. ¿Y qué dijeron que no? No, pues la vendieron a la Ola, a Ola, su gran... Bueno, Ola no paga, pero sí será buena, ¿verdad? Ah, no, no paga. Ah, bueno, ok, porque sí será bien. Y entonces ahí es cuando ya platican, ay, todos se encuentran... O sea, sí paga, pero bueno, es diferente. Es que mira, luego dicen que no pagan, es como por ejemplo con lo de Bisono, ¿no? Dicen, sí, que te ven notas y paga y que te ven notas 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 cuando quieren pagar, paga. Ay, claro. Yo vendí una nota. ¡Sí! ¡Ah, ¿verdad? ¿De quién? Cuenta. A TV y novelas. ¿Y de quién era? En el año 98. Ay, ya, ya pasó. Ay, me va de nada. Pero no, 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 me refiero... Me lo pagaron. No, 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 me refiero a... No traicionaste a nadie. Ay, no. No, no era así como estas que venden así, que están gachos. No, no traicionaron. Sí, así de que yo acabo de grabar a Claudia y la voy a ir a vender. No, yo todavía ese negocio todavía no lo inicio, pero ya estoy pensando bueno. ¿Sí será? ¿Tú crees? ¿Será lucrativo? Híjole. Si podrás dormir. O sea, yo no duermo de por sí. Ahora imagínate. Estamos en un mal momento económico en este país, sí, pero no voy a decir el nombre, pero a una actriz que yo conozco, que no voy a decir el nombre, para ventilar cosas de su familia, que no voy a decir qué familia es. Ay, ya, cada vez se acerca más, que ya estamos adivinando, que le pagaron una buena lana. A una actriz, por decir cosas de su familia, le pagaron una buena lana. Las que les puede interesar sería Dinastía Pinal y Zapata y Zodí. Y Zodí, lo que quieras. ¡Eh! ¡Oh! Qué fácil, ¿no? Sí, porque yo creo que han llegado. Pepe Aguilar, ¿nos puedes contar de a tus hermanos? No, a nadie le importa, o sea, la verdad. Bueno, ustedes elijan la dinastía que quieran, pero sí pagaron y pagaron bien y a mí me confesó. ¿Ok? Tururú. Qué fuertes declaraciones. Ok, aquí luego. Ustedes pongan ahí a ver quién le atina y ya Claudia a lo mejor un día subliminalmente confiesa quién era. Pero a lo mejor. Uy, yo querría confesar tantas cosas, Lupis. Ay, yo también hay que hacer un programa de confesiones. Me gustaría confesar. Invitamos a Mauricio Mancilla que haga el confesionario aquí. Sí, fíjate que me gustaría confesar porque me da huevo escribirlo. Sí, está más fácil decirlo. Bueno, y pues... Oye, no, hay otros que dicen... No, no, te acuerdas que no estoy embarazada. Ah, sí. Es mentira. Sí. Oye, pero es que mira, está el ultrasonido y el ADN del niño. Sí, ya, todo. No estoy embarazada. Y de repente... Pácatelo, sí. Que en paz descanse, Edith González. Pero igual, o sea, ella decía, mi hija no es de Santiago Krill. Uy, ay, por favor. Y nada más le faltaba así secretaría de gobernación. No, 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 no. Secretaría de gobernación le faltaba a la niña, ¿no? No, no, bueno. Punto número uno. Digo, y con todo respeto porque, pues, Edith ya no está... No, me cae muy bien. Sí, con todo respeto, Padite, de verdad. No, 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 para mí, Edith... Una gran actriz. No, 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 te juro por Dios, pero hay que ser honestos, ¿no? O sea, nace la niña y decías, Santiago Krill. Sí. O sea, no podía haber otro en el mundo. Así es. Mario de la Reguera tiene un dicho estupendo y tiene razón. Dice, Mario, niño negado, niño pintado. Sí, cagado. ¿Es cierto? Sí. Bueno, él lo dice muy fino. Lo dice muy fino. Niño negado es niño cagado. Sí, son igualitos. Sí. Igualitos. Oye, pero ese, el acta de nacimiento, cuando surge todo este pinche escándalo, fue en... En mi guía, yo la conseguí, desgraciadamente no la firmé. Ah, ¿qué les platica? Lupis, sí, Lupis, por favor. Pero bueno, pues yo no les puedo platicar eso porque tendría que revelar mi fuente, pero... No, platica, ¿cómo se? Pues un día me llegó, un día alguien me dijo, oye, ¿te interesa? Tengo este documento. Imagínense el acta. Si no te interesa, lo guardo. Y no, pues a ver, pues a ver, déjame ver. Ah, es un acta. Ah, sí, claro. Ah, bonito. Entonces ya yo propuse en la revista que sí lo queríamos publicar y se publicó en mi guía. Y ahí es donde se abre... Acababa de reconocerlo, acababa de reconocerla apenas. Sí, porque no... No la había reconocido. No la había reconocido, Santiago. Fueron como cuatro años después de nacimiento de Constanza. Exacto. Que qué bueno, digo, porque además creo que tiene una relación estupenda. No, sí, eso no tiene que ver, no la había reconocido, la reconoció, estaba todo el rumor de que Santiago Krill y nunca dejamos de escribir o de comentar sobre eso y de pronto mi guía... ¡Pum! ¡Pum! Sale con el acta... El acta de nacimiento de Constanza. Y con el apellido Krill. Krill. Sí, fue buena nota esa edad. Buenísimo. Pero bueno, sí, hay muchos así que niegan, ¿no? No estoy... No, este, yo no estoy embarazada, yo no... No me voy a divorciar. Y... No, somos la familia más feliz, ¿te acuerdas? O sea, yo me acuerdo perfecto... José José Ganel. Somos amigas. Sí. Es mis amigas, yo la quiero muchísimo. En la producción nos llevamos súper bien. Oye, como... No, tienen problemas... ¿Cuál era la novela donde estaba Cristian de la Fuente? Que adoro a Cristian de la Fuente. Me cae muy bien. Y estaba en Carime Lozano que era del productor Carlos Moreno que también quiero mucho. Sí, Carlos Moreno, claro. Pero, ¿qué novela era? Obvio, escrita por Cristi García y Marta Carrillo. Marta Carrillo. Ay, no me acuerdo cómo se llama esa novela. Pero ahí... Y parece... Todo el mundo decía, tienen problemas en la producción y parece que ya se van a agarrar a golpes y Cristian odia a Carime y todo el mundo. No es cierto. Nos llevamos... Claro, todo está perfecto. Y la verdad es que no. La verdad es que no se caiga bien. ¿Sabes quién te dice la neta de las netas que me encanta? Bueno, cuando sabe... Eso era lo único que me divertía estando en Televisa porque ahí sí la gozaba yo. Este, los maquillistas o los maquillistas o las peinadoras o los peinadoras o los peinadoras... Qué cosas te platican. Uy, porque ahorita también hay, ¿no? Porque a mí me han dicho, no, pues que a fulanita nadie la habla, nadie la soporta. Y luego, ¿qué tal su carita en pantalla? ¿Cómo? 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 Sí, es que ya nadie la aguanta, ya que quieren que la saquen. ¿Verdad? No sé que se llevan súper bien. Sí. Pero ahí hay veces que sí se siente, sí se nota la vibra. No se nota, sí. O sea, como que traspasa. Sí. Cuando no se llevan tan bien, la cosa traspasa. Fíjate que yo, cuando estuve, ¿no? Pues ya la verdad la llevaba bien. Pues con todos. Sí, no, no, No la gran amistad, porque no voy a decir eso, nunca lo diré. Creo que ellos tampoco. ¡Ah! No, por ejemplo, el negrito sí. Nos amamos y todo. Pero con Raúl te puedes llevar bien en cualquier momento. Raúl es una persona. Encantadora. Este, pero pues ya ves, este, este, ¿cómo se llama este? Burro. Aunque es bien burro, ¿no? Es que no. No, o sea, con el Burro Van Ranking, pues se supone que yo la tenía bien y la llevábamos bien y todo. De hecho, él quería que yo hiciera un libro con el de Luis Miguel. y yo no quería, y yo no quise. Pero, ¿qué? ¿No te llevas bien con él? No, 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 no. Y cuando ya salgo, que se acaba el cariño, el amor filial, maternal, de todo tipo, este, cuando yo voy con mi libro, con mi libro, de la reedición de Luis Miguel, pues ya era amigo de Marta Figueroa, más amigo que mío. Fíjate. Y entonces los dos como pinches ratas, cabrón. Sobre ti. Sobre mí, en la entrevista, y yo dije, claro, y tú, y la verdad es que tú eres súper vulnerable, porque te da como miedito y te pones nerviosa. No sé, uy, sobre todo, Claudia, sobre todo, Claudia. Imagínate, y entonces agarra el burro y para tratar de desacreditar mi libro, porque eso fue lo que intento hacer. Dijo, ay, bueno, pero Rosy Esquivel no fue importante en la vida de Luis Miguel, y no güey. Órale. Luis Miguel le dio toda la importancia a Rosy Esquivel en su vida, en su vida profesional, en su vida personal. La que me dio muchos datos y la que me dio la base para el libro de Luis Miguel fue Rosy Esquivel. Y él diciendo esa pendejada. Pero por otro lado, diciendo también otra pendejada, que había años que ya no tenía nada que hablar, bueno, se acaba de contentar con Luis Miguel, ¿no? Ajá. Y entonces, güey. Pues, ¿cómo sabes? ¿Quién sabe el mal, ¿no? Claro. Y te juro por Dios que me quedé, yo dije, ay, qué poquito duran las amistades y los cariños. No, bueno, es que, no, 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 es que ahí va. Hay cariños que son ciertos, que yo, yo, por ejemplo, y yo creo que tú es igual, de las personas que, pues, si le vas a decir a alguien, oye, te quiero mucho, es porque lo quieres mucho. ¿O no? Sí. Pero no te ha sucedido que conoces a alguien, o que lo conoces y lo has visto nunca. O una vez así, en el súper, y te escribes, y te dice, es que te quiero mucho. ¿Cómo? Pues yo no. No, o sea, es que, ¿cómo le vas a decir a alguien que, si no, ni siquiera te ha sentado a platicar? O sea, porque te creo que, bueno, a lo mejor, yo, hay personas a las que ves muy poco, pero escribes mucho con ellos, y platicas, y si los conoces, pues claro que si los quieres. Sí. Pero una persona que te ha saludado, o sea, que te ha saludado nada más. En el medio es mucho de, te amo. De que quiero, te amo, pues como, ¿por qué me amas si no me conoces? Oye, te amo, nenita, este, ¿sí, no? Sí, a mí. Brody, ¿no? Brody. A mí nunca me han dicho, sí, a mí tampoco. Sí, es que ya muy viejo, ¿no? Lo de Brody ya es como de Jorge Campos, ya de cuando se metía de colores. el negrito te dice Brody, a los negritos. Pero sí, o sea, la gente no puede estar diciéndole a toda la gente que lo quieres, o sea, yo no podría llegar. sí, yo, yo, yo en ese momento entendí, yo dije, a ver, Claudia, la dulce poli no te queda, ¿ok? La dulce poli. Ok, él es cabrón, yo soy cabrona, ahora soy cabrona. Sí, Claudia es muy deslazo. Ah, sí. A mí sí me lograría intimidar, Caño. ¿Yo? Yo, no, no, a mí sí, yo sí, yo sí, a mí me gusta pelearme, no sé pelearme. ¿Cómo que no? ¿No? Si yo te veo pelearte. Bueno, sí, pero no me gusta pelearme. Ah, bueno, no te gusta, pero sí, sabes, ¿no? Sí. Bueno, así las cosas, las mentiras, las simulaciones. Que no se sostienen, además, que no se sostienen, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Lucía Méndez sacó un fotomontaje que estaba, había estado con alguien? Que no me acuerdo a quién tachó y se puso ella en una alfombra roja, pero la había puesto en serio y ya después tuvo que decir que era una broma, pero no me acuerdo si era con, no me acuerdo con quién era, no sé. Era con una actriz. Una actriz norteamericana. Norteamericana. Glenn Close. Sí, o sea, casi, casi, haciéndole casting a Meryl Streep. Sí. Una onda así. A cualquiera de ellas dos, una onda así. Una onda así. Hijo, ¿cómo se la comieron, eh? Pues es que también, claro, o sea, de veras. Ay, cosita, pues, ¿qué tiene? Pues es que, o sea, ¿cómo? A ver, pero en fin. Uy, a mí me encantaría hacer algunos montajes. No, yo también, yo uno, bueno, que te digo, yo también quiero hacer un montaje también, pero, ya, mejor ya vámonos, ¿sabes? Ya vámonos. Pues esto era lo de las mentiras, ¿tráes alguna otra mentirita que quieras? Otra mentirita, pues la mía, ¿no? La que acabo de decir. Pero bueno, así son las mentiras y seguramente hay mil y vamos a seguir escuchando. Hay miles y nos van a escribir, nos van a decir, oye, pero ¿cómo no te acordaste? Es que les faltó. ¿Cómo no se acordaron de esto y de esto y de esto? O oigan, pues es que tampoco. Ay, luego hay unas que nos fallan a todos porque creemos una cosa y ahora es otra, pero pasa nada. No, no, las que yo dije son ciertas. No, yo no, no te estoy cuestionando a todas. Esas mentiras las dijeron ellos y todas las verdades salieron después. Así es, pero bueno, las eternas mentiras del espectáculo. Que las vamos a seguir viendo. Creo que hay muy pocos artistas. ¿Te acuerdas que decían? No, es que el matrimonio de Peña Nieto y la Gaviota no es arreglado. Claro que se, y ellos decían, es que nos queremos muchísimo, somos una familia muy armoniosa. Y yo me, uy, no, yo en una entrevista una persona de esa familia dijo, no, Enrique come con nosotros todos los días y nos vamos con nuestro papá. Y yo decía, ay, no, 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 vamos a haber tenido que estar mesereando para ver si era cierto. Era papá Enrique y era papá, sí, cómo no, güey. pero no. Llegaron a eso, era papá Enrique. Pero, ¿tú crees que en la intimidad también era así? No, claro que no. bueno, pues sí ya, claro que no. Que se terminó el sexisme y se terminó el contrato. Se terminó todo. Pero se terminó todo, cabrón. Sí, qué fuerte. Pero bueno, así es, así son las mentiras del medio. Oye, y qué mentirota, oye, y qué mentirota se aventó la gaviota, ¿no? Porque todavía cuando tenía, le quería echar ganas, ¿no? Porque se le acaban las ganas casi luego, luego, ¿no? Pero al principio como que le echaba ganas, ¿no? Entonces. Le echaba ganitas. Sí, le echaba ganitas, ¿no? Y entonces ponía en su, en su, en su, este, página, en su Twitter o en no sé dónde. Este, ah, y acá estoy con mi amor, ¿no? Con Enrique. Con Enrique. Y este, dice, lo que siente el corazón y ve en mis ojos, o ve en mis ojos y siente el corazón. Entonces yo decía, ¿quién se lo escribió? ¡Ay! Porque venía a su, el güero Castro. Los guionistas del güero Castro. Y aquí no sonse haciendo amigos. No. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Hoy fue día de mentiras. Sí, mentiras. Menos. Y unas verdades. Y unas verdades. De mentiras y verdades. Exacto. Esa es la verdad. Pero bueno, gracias por vernos, por compartir. Pongan de like, pongan dolaritos, este. Si alguien va, por favor, a citar este programa, pongan de historia en historia. De historia en historia. Y el link. Y el link. Y si quieren, mencionan a Claudia, a Boris, a toda, no importa, pero el programa. Es el, el programa es lo más importante. Sí. Porque es de donde sale la fuente. Y luego. Y de donde sale mi dinero para viajar. Sí, claro. Chin. ¿Eh? Campanita. Campanita para. Ah, claro, claro, claro. Por favor, compártanlo. Pongan link. Suscríbanse al canal y demás, por favor. Suscríbanse al canal, sobre todo. Eso estaría padrísimo. Daría un favor. Gracias, Claudia de casa. Bye. Bye. Hasta luego. Chau.